Supongamos, Hugo, que yo te debo 300 dólares, y vos me decís que te paguen dólares, yo leo el diario de hoy, el dólar cerró a 63.45, si tengo que comprar 300 dólares no puedo, estoy por encima del cepo, y vos me decís, bueno, comprar 200 en el oficial, si tengo cuenta en Home Bank y lo puedo conseguir a 63.45, pero los otros 100 no los voy a conseguir a ese precio, los pago a 74, que es lo que cerró ayer el dólar blue, si la operación fuera más grande, probablemente entre empresas, bueno, la forma de hacerlo por el costado no es ilegal, es el contado con liquidación, ayer cerró a 81.30, por eso recién decía que, especialmente los diarios en general, pero los económicos y financieros, ya tendría que tener, incorporar un cuadrito con estas cotizaciones que, claro, varían, si vos bajás a un arbolito acá de Suipacha y Lavalle, alguno te va a decir, te vendo dólares a 74, otro te dirá 72, otro a 75, bueno, y se va haciendo ese mercado paralelo como tantas veces en el pasado, la Argentina viene de los controles cambiarios del año 30, exactamente, del año 31, fue el primer control cambiario en la época de Agustín Justo, según lo revela un libro que hace, cuando vos estabas de viaje, entrevistamos al autor, el dólar, la moneda de los argentinos, se titula, escrito por dos sociólogos. Este cepo, la verdad que se parece bastante al de Cristina Kirchner, con dos diferencias sustanciales, Cristina lo puso apenas logró la reelección, a la semana después de ganar con el 54% de los votos en octubre de 2011, y duró más de cuatro años, porque se terminó el 16 de diciembre de 2015 ya con Macri, que levantó el cepo, que ahora acaba de imponer, presionada por las circunstancias, no solo por el resultado. ¿Por qué Macri hasta ahora mantuvo ese control light que hasta 10.000 dólares los particulares podían comprar? Bueno, para no terminar de arruinar sus chances electorales. Ahora se rindió a la evidencia que es que las reservas del Banco Central vinieron cayendo estrepitosamente, solo desde las PASO, casi eran 23.000 millones de dólares, y se calcula que las de libre disponibilidad andan alrededor de los 10.000 millones. De ahí que este cepo lucía inevitable, y sabemos cuándo empieza y no cuándo termina, porque en teoría, ayer el presidente del Banco Central dijo, es hasta fin de año, o hasta, no me acuerdo si es 10 de diciembre o fin de año, pero la verdad que va a depender del futuro gobierno, y me da la impresión que el futuro gobierno, hasta que no resuelva la cuestión de la deuda, lo va a extender. ¿De qué manera? Bueno, ahí está la gran incógnita que primero pasa por quienes van a ser los integrantes de su equipo. Lo que es cierto hubo que los 43.400 millones de dólares que ayer declaró el Banco Central son reservas brutas. Y por delante hay pagos que hacer de importaciones, de parte de los vencimientos de la deuda reperfilada en dólares, en letras, y va a llegar muy justito el gobierno, no es una buena noticia para Alberto Fernández, que encima va a tener que afrontar vencimientos de deuda reperfilada en los primeros meses del año que viene. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que a partir de ahora el valor del dólar no es el que informa todos los días el Banco Central, ya que al haber tal restricción, el valor del dólar es al que podés conseguirlo según la cantidad que necesitas. Por eso, no es 64, ni 63.45, sino 74, 77 si es el dólar bolsa, 81 si es el dólar contado con liquidación, y lo que va a haber que mirar de ahí en más son las brechas. ¿Qué es lo que no hizo el Banco Central y algunos operadores del mercado? Te diría que preferían o presionaban para que fuera a desdoblar el mercado cambiario. En un mercado solo comercial, para importaciones y exportaciones, y otro financiero, donde ahí en realidad facilitas la compra de dólares, pero por otro lado, si la brecha se amplía, ahora estamos hablando de brechas del 16% para el BLU, hasta el 36% para el contado de liquidación, se encarece en pesos las deudas que tienen que pagar los particulares y empresas, y se crea esta sensación que se ha dado tantas veces de que, bueno, si la brecha es muy grande, hay que empezar a mezclar esos dos mercados y se complica todo. Por ahora, solo por ahora, este desdoblamiento no rige. Sí, de hecho, con estas cotizaciones alternativas del dólar. ¿Le pusiste título? El nuevo cepo cambiario. Yo tenía otro, pero está bien. Tengo otro, pero lo usé hoy en La Nación, que todas las miradas apuntan a la brecha cambiaria. Bueno, tenía uno de una palabra igual. ¿Cuál era? Desdoblados. También. Dale.